muy buenos días comenzamos la semana tenemos a un invitado muy especial y famoso a luis miguel coca el niño modelo más famoso a nivel latinoamericano saludos al papá muy buenos días andrés muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder estar aquí con ustedes cuáles son las opiniones de los fotógrafos internacionales con respecto a la imagen que el proyecto en fotografía porque si bien es cierto todos los padres son chochos con sus hijos y toman lindas fotos pero si hay cualidades que se nota cuando un niño o una persona o una un hombre que tienen cualidades en la fotografía son fotogénicos bueno te puedo decir este la revista doce vita que vinieron para acá se quedaron impresionados que hacer una sesión de fotos en menos de 45 minutos a un niño de dos años y medio fue una cosa impresionante no fue tan rápido tan espontáneo el automáticamente capta las cámaras entonces no fue complicado como hacerlo normalmente como un niño que es complicado hacer una foto con un niño no él no y hoy en día he visto el tema de la evolución de luis miguel de que antes yo le decía cómo tenía que ponerse para una foto ahora no ahora él decide cómo va para la foto entonces me voy dando cuenta cada día que él le gusta no él le encanta y creo que es un tema que por eso yo lo apoyaba realmente él no porque él tiene un don eso es un don don especial que no todos niños lo tienen exacto no no todos los niños tienen y poniendo mira que el año pasado estuve en miami y estuvimos en una gente una agencia en miami se quiso hacer cargo completamente ya de luis miguel y para temas de fotos para banana republic para todos ellos se encargaban de poner el profesor particular ellos se encargaban de darnos departamento completo lastimosamente no lastimosamente te podría decir pero yo no vivo de ese tema de gracias yo tengo mi negocio pero pero no 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 quise cambiar la vida de luis miguel que tenga como cualquier niño normal si me entienden no porque si no tranquilamente lo hubiera permitido pero porque yo sé que realmente le gusta pero el día de mañana dejaré que que el mismo toma la decisión correcto ahora cuéntanos aquí en la ciudad de guayaquil cómo es la vida de luis miguel la vida de miguel es una vida normal se va a la escuela de luego de la escuela regresa hace su siesta sale a jugar al parque este tiene una vida normal no pero cuando es el tema ya de hacer las sesiones de fotos porque luis miguel aparte de que ha sido el modelo oficial que de práctica no entonces de hoggies este entonces créeme lo que ha gustado realmente yo creo que este tema de luis miguel para las marcas y todo y lo hace con amor con cariño con gusto y lo disfruta lo importante qué edad tiene luis miguel tiene tres años ya está en está ahorita en jardín ya está exactamente está en jardín pero le encanta me encanta ir a la escuelita los profesores lo aman le gusta mucho y él lo disfruta no perfecto una pregunta quisiera hacerle este con respecto a la responsabilidad de tener un niño que a su corta edad ya tiene una carrera profesional y tiene sus sus contratos de trabajo cómo es un contrato de trabajo con un infante bueno hasta el momento no nos ha tenido que chocar con normalmente con algo especial que él tenga no trato siempre de coordinar las cosas de luis miguel que no afecten con su vida diaria no con una o una matiné de su mejor amigo y todo lo que son porque son cosas que pueden afectar no debe ir a hacer imagínate un comercial cualquier cosa entonces hoy que tener que una máquina como cualquier otro niño yo no dejo que ese tipo de cosas choquen con el bebé exacto correcto bueno ahora cuáles son los planes de luis miguel a futuro bueno seguir y viendo cada día que se van abriendo nuevos caminos nuevos pasos nuevas marcas y seguir apoyando hasta cuando él realmente me diga porque realmente como le he dicho en la entrevista exterior yo no sé dónde va a llegar este luis miguel no no realmente no lo sé puede ser que el día de mañana sea futbolista sea doctor no tengo ni idea pero mientras a él le guste estoy aquí lo vuelvo voy a apoyar y cuéntenos cuál es el fotógrafo de luis miguel bueno te cuento que estoy trabajando con fernando enrique fernando enrique vino de miami y estamos trabajando hemos hecho unas lindas sesiones de fotos y me ha gustado realmente el trabajo de fernando así que estoy gustoso y creo que vamos para largo con fernando no alguna recomendación para los padres que tienen a sus hijos una y ven una cualidad artística en la fotografía que les dirías bueno que apoyen realmente a sus hijos en todo lo que sea no solamente en el campo de las modas en el tema de deportes en cualquier campo alguno tiene que apoyar a sus hijos para si yo creo que uno está como padre y enfocarlos y direccionarlos y decirle lo que está bien lo que está mal no y que tampoco no sea este tema de acá como una obsesión porque jamás lo ha sido así sino que un tema de apoyo que al mismo tiempo le divierte el y me divierte a mí bueno muchísimas gracias andrés en el corazón de san borondón junto al parque histórico desde hace más de 15 años nace orillas del río el primer hotel boutique de guayaquil y san borondón atemporal y lleno de detalles su acogedora atmósfera te hará vivir una experiencia sin igual convirtiéndose en tu casa en san borondón hoy mañana y siempre contrastes de calidez y descanso en la zona más activa y cosmopolita del país a pocos pasos de los mejores centros comerciales restaurantes de clase mundial y mucho más te esperamos en casa ¡Suscríbete al canal!